¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Si tiene más vitaminas que la espinaca, por ejemplo, y la puedes poner en tu sopa o revolverlo con huevitos, o sea, son cosas que normalmente ustedes no saben, ¿no? Sí, pues también queremos aprovechar el espacio para saludar a las personas que nos están viendo. A Rafael Belmón, a Elenis Alvarado, a Arely Hernández, a Aranzantalva también, que estaba muy al pendiente del programa preguntando de dónde eran los peluchitos para su hija. Ya le comenté de dónde lo pueden encontrar. Sí, de Carleto. También, exacto. Y muchas gracias. Y hay uno para regalar, aparte. Sí, no sé si ya se ha regalado, pero bueno. Oigan, vamos a ver una cápsula justamente que preparamos de cocina para que ustedes allá en casa, bueno, preparen esta receta que les vamos a comentar ahorita. Vamos a verla. Familia bonita, bienvenidas y bienvenidos a esta sección que es La Sazón del Hogar y, por supuesto, queremos compartir contigo el día de hoy con nuestro amigo, el chef Alejandro. Alejandro, vamos a hacer una ensalada deliciosa seguramente, ¿verdad? Sí, claro. Vamos a hacer una ensalada dulce. Ok. Con una receta un poco italiana. Perfecto. Pues bueno, dime con qué empezamos. Para que probemos esta ensalada, pues ensalada dulce, dices que se llama. Dulce, ajá, ensalada dulce de fresa. ¿Empezamos con qué? Empezamos con la vinagreta. Ok. Tú vas a hacer la vinagreta y yo te voy a ir diciendo. Perfecto. Tú me dices cantidades entonces, ¿no? Vamos a empezar con eso. Sí, claro. Le ponemos un poco de miel. Tú me dices hasta cuando paro. Ya. Después. Después ponemos el vinagre balsámico. Agarras el globo. Y yo te voy a pasar el aceite de olivo. Ok. Ajá, pero empieza a mezclar, digamos, esos dos elementos. Tienes que incorporar. Ok. Y tienes que hacer como una mezcla homogénea de esas dos cosas. Y después vamos a añadir el aceite de olivo. Se llama punto de listón. Ah, ya, ya se lo he visto. Se homogeneice. Sí, bueno, y nuestra proporción para hacer la vinagreta es tres de aceite por una de agente ácido, que en este caso es nuestro vinagre balsámico. Ya. Ahí está. Si se dan cuenta quedó como un efecto también así como de hilito, ¿no? Sí, y como espeso, ¿no? Es más espeso que el aceite. Y si se dan cuenta, es una sola mezcla. Es una mezcla homogénea, pues no, no está separado. Así es como debe quedar. ¿Lo dice bien o no? Sí. Oye, y si lo hacen en casa, ¿qué tiempo podría durar? Digo, porque a veces queremos adelantar la receta y preparamos la vinagreta y luego hacemos la comida, luego empezamos como a limpiar las lechugas. Esto nos puede aguantar mucho tiempo o al momento en que se va a servir la ensalada se tiene que hacer la vinagreta. Pues yo recomendaría que fuera al momento. Al momento. Todo al momento, lo más fresco posible. Y fíjate que esto también lo podemos hacer en la licuadora, pues, ¿no? ¿Esta mezcla? Sí. Igual así, primero la miel, después el vinagre, revolvemos y vamos echando poco a poco el aceite. El aceite, puede ser así o lo puedes poner todo al mismo tiempo porque el movimiento de la licuadora es más rápido. Uniforme, ¿no? Perfecto, pues ahí está. Ya terminé esto. Ahora, ¿qué seguimos? Vamos a cortar un poco la lechuga. Lo cortamos aquí y aquí mismo se hace la mezcla o se tiene que ir montando al mismo tiempo. No, aquí lo vamos a hacer, pero bueno, digamos esto. Esto no te lo puedes llevar a la boca como tan fácilmente. Y yo recomiendo y muchos cocineros recomendamos que los cortes se hagan con la mano. Ya partimos como la mayor cantidad. Este, añadimos lo que es la fresa. Ok. Igual, con una cucharadita que lo riego o no importa. Sí, sí, expárselo por ahí. Sí, lo que es la fresa, la fresa, mucha gente le quita la colita antes de ponerla en contacto con el agua y el cloro. Ah, ok. Pero eso es incorrecto. Ah, muy bien. ¿Cómo sería entonces? Se tiene que desinfectar agua y cloro y con las hojitas de la fresa. Todo completo. Sí, igual esto es como al gusto, si ustedes quieren más fresas, si quieren más queso, si quieren más lo que sea. Ok, a mí ya se me antojaron los frutos así nada más. Ok, ahí está. Y por último, también unas cuantas cucharaditas, ¿no? Sí. Ahora le ponemos la vinagreta, igual a punto de hilo o de listón. Tú se la agregas si quieres. ¿No se revuelve? Sí, ahorita lo hacemos con la mano. Perfecto. Y ahora tú que tienes las manos limpias. Ok, voy a moverlo, ¿verdad? Bueno, ya mi color de la fresa ya se fue hasta abajo. Oye, pero podemos agregar al final esos detalles, ¿no? Ahora, bueno, yo recomiendo que también sea con la mano. La vemos bien, pues, ¿no? Y ahí es donde realmente vamos a montar un plato delicioso que yo creo que se monta solo este plato, mira. Sí, claro. Así como cae, ponemos unas fresas nada más encima para que se vea. Yo puedo agregar otro poquito de esto. Claro. No necesitas. ¿Qué? Ah, el queso. Yo había olvidado que teníamos queso. Sí, el queso no lo recomiendo que se mezcle dentro del contenedor porque si se llega a juntar, se vuelve a unir, pues, ¿no? Y se vuelve como un engrudo en la ensalada. Es como que lo espolvoreamos al final. Lo espolvoreamos, que se vea visible. Ahora sí, pues, es momento de probar este que es el resultado final de nuestra ensalada. Súper rápido, lo hacemos en menos de 10 minutos, yo creo. Sí, en menos. Si ustedes van a tener una cena y quieren, a lo mejor, acompañar ese platillo principal, esta ensalada es como la indicada. Los elementos que tengas en casa, a lo mejor, con la receta que te acabamos de dar, puedes complementarlo. ¿Te parece si lo probamos? Sí, claro. Sí. Vamos a darle un poquito de todo. La fresa, un pedazo de queso. Pero la vinagreta me quedó riquísima, como nunca. La textura del queso de cabra es como esta sorpresa dentro de la receta. Esta fue la receta del día, espero que les haya gustado, es muy fácil, háganla en casa. Quedamos disfrutando de esta ensalada. Te vemos la próxima, ¿sale? Gracias. ¿Qué tal con la receta? Enrico. La verdad es que sí. Yo quiero decir lo mismo. Porque me quedó increíble la ensalada. ¿Y dónde están estos chicos? Están aquí solamente Manuel Ruiz, ¿no? Sí. Es donde tienen afuera como un cocodrilo o algo así. Precisamente ese cocodrilo es de Alexis Villafán, un video que ya vino a contarnos acerca de su trabajo. Lo pueden buscar en redes sociales como Nimbus y ahí van a poder. Para que encuentren además, porque tienen pizzas increíbles. A ver si este viernes vamos a probarlo. Ya deberíamos celebrar, de hecho. Este, por cierto, que si ustedes quisieran, bueno, revivir alguno de los capítulos del programa, lo pueden hacer a través de YouTube, porque seguramente nos van a extrañar muchísimo en la pantalla. Bueno, pues vivan de nueva cuenta la experiencia a través de nuestra cuenta de Facebook. También pueden tener algunos accesos a los programas que hemos transmitido en Facebook Live. Y además también seguir las cuentas como MBM Televisión, donde también pueden encontrar algunas otras noticias. Perfecto, pues así es, chicos. Muchísimas gracias por vernos todas las mañanas de 10 a 11 de la mañana a través del canal 071 de ICI. Muchísimas gracias también a MBM Televisión por este proyecto que sin duda ha llegado hasta sus casas y les ha encantado porque ha habido muy buenas respuestas. Entonces, cuando nosotros hacemos concursos, luego, luego ya está la llamada o si hacemos alguna dinámica también por redes sociales, hay una buena respuesta. Así que también agradecerles a todas las personas que nos están viendo por la confianza y la fidelidad ante este programa. Queremos agradecer también a todos los invitados que vinieron, que pudieron compartir con nosotros, bueno, su arte, accesorios, ropa, objetos que regalamos también aquí, como peluchitos, cosas para decorar en el hogar. Sobre todo a los patrocinadores también que confiaron muchísimo en nosotros desde, bueno, desde la escenografía, los muebles, la ropa, igual los accesorios que utilizamos durante todos estos meses porque parece que fue poco tiempo, pero realmente sí estuvimos muchos meses en pantalla con ustedes y sabemos que fue un gran esfuerzo de su parte, por eso también queremos agradecerlos con mucho cariño. Bueno, y aparte, bueno, yo creo, sobre todo, resaltar que hicimos un gran equipo que yo me llevo, o sea, una felicidad inmensa de poder haber compartido con ustedes todas mis mañanas, igual que con todos los chicos que están aquí en producción y los que están allá arriba en el cielo. A los que nos regañan, a los que siempre nos regañan todas las mañanas. Fue un proyecto bien lindo y yo creo que lo que hicimos fue tratarles de demostrar toda esa armonía que había entre nosotros y todo el gusto que hacíamos, todo lo importante que así es, porque sí fue para nosotros un proyecto muy lindo y esperamos que ustedes también así lo hayan recibido. Bueno, bien, saludamos de nueva cuenta a los personas que están en contacto, que ya me parece que leíste algunas, también a Carmen Alvarado, a Saray González, hermana, por fin nos está viendo, que se va a acabar el programa. A Deli Hernández, excelente programa, dice muchísimas gracias a Deli, a ustedes, gracias también por estar con nosotros. Mañana nos vemos para tener más todavía y despedirnos con muchísimo gusto de todo el público. Y viernes tradicional, así que nos vemos en pantalla. Nos vemos, sigan con la programación de media televisión. Adiós. Bye. Chau.